Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tengo unas ganas bárbaras de saludarlos, felicitarlos por este Día del Escritor. Hoy es 13 de junio en Argentina. Miren, quería contarles como parte de la celebración una novedad muy pero muy interesante. El sello Barenhaus, Barenhaus Editorial, Barenhaus, ustedes ya los conocen, han publicado este libro de cuentos de terror que tantas satisfacciones me está dando, 25 noches de insomnio. Acá lo tenemos a Pablo Laborde, también está Cristian Acevedo con su novela, es toda gente del taller de corte y corrección. Dicho de paso, el año que viene cumplo 40 años de dar talleres de escritura y de ayudarlos a ustedes a escribir mejor. ¿Por qué estamos hablando de Barenhaus? Miren, vayan ustedes, entren en Barenhaus, yo después les dejo el link, entren en Noticias y se van a encontrar con una muy pero muy linda novedad. El taller de... ¡Apa! Tres días que se ha posteado esto y miren, ya tenemos 621 visitas, 6 corazoncitos. ¿Qué es esto? Miren, cuando ustedes aprietan el taller de la nota, se encuentran con la primera entrega de este taller de Tío Marce. ¿Le gusta el nombre? Taller de Tío Marce. Esto es un apoyo para todos ustedes y es un canal nuevo, es una vía nueva para poder ayudarlos en la escritura. Cada nota, ven acá dice hasta la próxima entrega, publicada hace tres días con mucho éxito, adiós gracias, y acá siempre vamos a tener, para que ustedes puedan compartirlo, para que más gente se sume a Barenhaus y al taller de corte y corrección, estos videos que ustedes ya los conocen y ya tanto los están ayudando. Todos los viernes saco un video nuevo y, como ahora, en este momento, estamos sacando 10 miércoles, no sé si saldrá hoy, pero sí, vamos a hacer que salga hoy, 13 de junio, como parte de los festejos. Muchachos, sigan estas entregas en Barenhaus, el taller de Tío Marce, entrega número uno. Ya mismo me voy a poner a escribir, en un ratito me pongo a escribir la segunda y así quería, bueno, compartir esta novedad que creo que les viene bien a todos. Realmente nos viene bien a todos porque nuestro trabajo se sigue difundiendo y ustedes lo siguen aprovechando. Pongan like, compartan, hagan que mucha, mucha más gente pueda aprovechar este taller. Y, por supuesto, si quieren visitarme en algún grupo de escritura de la gente que se está entrenando activamente en el taller de corte y corrección, escríbanme un privado, un público, yo contesto sin ningún problema y al toque. Muchachos, gracias por todo y la seguimos con todo. Ya estamos ya recontrapasando los 15.200 suscriptores, así que vamos con Tuti. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.